Sacándose las lagañas, desde Bebe Grey, yo me voy a charlar Me llevo a su mujer y se lo llevo en una campaña Si tú quieres que te toque, ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente, ay, ay, ay Yo te meto con el popo, ay, ay, ay Yo te agarro bien rico, ay, ay, ay Así que aprende a este flow, mira, ay, ay Que ahora vienen los guardias, ay, ay, ay Ahí lo miraba, ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente, ay, ay, ay Si tú quieres que te toque, ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente, ay, ay Yo te meto con el popo, ay, ay, ay Yo te agarro bien rico, ay, ay Así que aprende a este flow, mira, ay, ay Que ahora vienen los guardias, ay, ay, ay Ahí lo miraba, ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente, ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente, ay, ay, ay Yo te mient三 Milliao Yo te def Share Y es que tu cuerpo me llama Si tú quieres que te toque, toque Que te arroso sobremen, sobremen Que te metan con el poco, poco Yo te agarro bien rico Así que aprendete con mirar Y a mí no viene lo guardia Ahí lo miraba Yo te arroso suavemente Si tú quieres que te toque Yo te arroso suavemente Yo te arroso sobremen, sobremen Que te metan con el poco Yo te agarro bien rico Así que aprendete con mirar Y a mí no viene lo guardia Ahí lo miraba 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!